Peso es a las multinacionales, no juguera pero peso que crees que es el capital, que crees que es el capital, que crees que es el capital. Peso es el capital, que crees que es el capital, que crees que es el capital. Peso es el capital, que crees que es el capital, que crees que es el capital. Peso es el capital, que crees que es el capital, que crees que es el capital. Peso es el capital, que crees que es el capital, que crees que es el capital.